Hola. Hola, sí, Carlos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Carlos. Se me ha trapeado la comunicación al analista del sistema de hotbanking y se está comunicando, ¿bien? Alejandro Zafirano. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, por favor. Muy bien. Bien, caballero. Manifesteme, ¿ya se encuentra en el cajero? Sí, sí. Yo soy Vicuña Maquera, ¿te dije? ¿Cómo? Yo te dije que soy Vicuña Maquera. Bien. Bien. Yo, caballero, soy analista del sistema de hotbanking. Se sientan la comunicación. Me han transferido la comunicación a mí para que yo lo pueda ayudar a usted a hacerse la acreditación, ¿bien? Ah, buenísimo. Escúchame. ¿Cómo es el nombre tuyo? Para que yo... Alejandro Altamirano es mi nombre. Ajá. ¿Tenés el número de documento o algo? Bien. Toma nota, por favor. Dale. ¿35 millones? Sí. ¿147 mil? Sí. ¿400? Listo. Daría 35 millones 147 mil 400, ¿bien? Bien. Bien, caballero. ¿Mi número de matrícula vas a anotar? Sí. ¿2804? Sí. ¿Barra 73? Sí. ¿Bien? Ay, Dios. Bien, caballero. Manifestadme si no te escuchaba, ¿a dónde te encontrás, por favor? No, ahora ya estoy a dos cuadras el cajero. ¿Me esperás que llegue un ratito? Porque me cortas. Bien, caballero, no hay ningún inconveniente que de ese tranquilo. Yo lo aguardo en línea acá, dirí que es el cajero usted. Listo. Lo aguardo en línea así le puedo hacer la acreditación. Lo único que tengo permitido a pedirle de su tarjeta de débito es saber el banco que lo respalda, nada más. ¿En Nación? Banco Nación. Banco Nación. Sí. Bien, bien, bien. Es para decirle que tiene que ir a un cajero LIM, ¿bien? Es solamente para eso. Sí, sí, sí. Bien, caballero. Bueno, lo aguardo en línea, ¿bien? Dale, dale, dale. Ahí estoy saliendo para allá. Dale. ¿Hola? Sí, Carlos. Ahora te logro escuchar con perfección, ¿bien? Dale. Dale, Carlos. Sí, ya estoy acá. ¿Me ingresa el cajero? Estoy acá adentro, sí. Bien, ingresa tu tarjeta y la clave en silencio, por favor. Dale. Ahí está, Díaz, va. Bien. Brindame lo que te dice el cajero, así yo te puedo guiar a dónde vos tenés que entrar. No, no sabe que me la rechaza, la saca para atrás. ¿Qué será que me la rechaza? Bien, ingresa el regalo con la tarjeta, a ver qué pasa. A ver, che. No, no. No, no quiero que me la se cajero. A lo mejor no esté poniendo mano la tarjeta. Capa. Ahí, ahí, ahí está, yo agarro. Transferencia, dice. Sí. Sí. Depósito. Depósito. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué es de todo? ¿Qué te puedo guiar? Transferencia, depósito, clave. ¿Qué mal? Retiro. 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 No te logro entender, por favor, lo que me estás diciendo. ¿Me podés decir con percaición, Carlos, así que te puedo guiar? Transferencia. Depósito y retiro. No me dice más nada. ¿Retiro? Sí. ¿Retiro de qué? ¿Qué sé yo? Bien. ¿Pero qué más te dice, por favor? No, no. ¿Qué sé yo? ¿Qué me dice? Clave. ¿Toto en verde? ¿Vos encontraste el cajero automático, por favor? Sí, sí. Bien. ¿Por qué no te está brindando las opciones que te tiene que brindar? ¿Bien? Ah. No, no. No entrará bien la tarjeta. Entonces andará para la bosta. Bien. ¿Pero en qué cajero está vos? Acá en el Banco de la Provincia. ¿Banco de Provincia? Banco de Provincia, sí. Bien. Es un cajero limp, ¿verdad? Sí, sí, limp. Y ahí saco la plata. Mirá, mirá, mirá. Mirá, Carlos. Ah, cobro todo. Para que te pueda entender y yo te pueda ayudar a vos, ayúdame vos a mí. Dale. Leeme de arriba para abajo con perfección todo lo que dices, por favor. ¿Pero por qué te lo tengo que leer si vos sos el que te debe saber? Bien. Para que yo sé, para que yo te diga a dónde vos tenés que entrar. Porque no me sale yo no todos los correspondientes, ¿me comprendés? Ah. ¿No sabés que se traba la porquería esta? Bien, 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 por favor. La voy a retirar ahora de vuelta y la voy a meter de vuelta a ver qué mierda hace. Qué perra que es esta.